...indagaciones. Y al igual que Carlos Bruss y Luciana León, el congresista Alejandro Aguinaga denunció persecución política por parte del gobierno. Aprovechó la presencia de los parlamentarios que asistieron al Congreso de la República para denunciar nuevamente, esta vez ante el Pleno Legislativo, la persecución política del cual presuntamente es víctima. Acuso a la Fiscalía y a la SUNAT de estar siendo utilizados para perseguir políticamente a los libros de oposición de este Congreso. Exigiéndole a la Presidenta del Congreso, Ana María Solorza, no interceder ante la SUNAT para que este organismo informe si en verdad evadió o no impuestos. Carlos Bruss señaló que la investigación por lavado de activos formulada por el Ministerio Público no tiene razón de ser. Yo no puedo permitir, Presidenta, que la SUNAT se niegue a decir si pagué o no impuestos cuando era Ministro de Estado y en base a esa omisión de información la Fiscalía me abre un proceso para lavado de activos. Yo me he quedado tres años callado, Presidenta, aguantando esta investigación. Ya no me callo en ningún momento más. Al término de la presentación del parlamentario, Alejandro Aguinaga se solidarizó con Carlos Bruss y también se declaró un perseguido político. Y es que para el Fujimorista habrían oscuras intenciones para reabrir el caso de las esterilizaciones forzosas. Caso que fue archivado hasta en cinco oportunidades. Están desacreditando al fiscal diciendo que archivó esterilizaciones, que es el quinto archivamiento, pero el fondo cuál es? Sacarlo para que no se investigue el Coteva, socio del gobierno. La congresista nacionalista Julia Tevez y la representante del PPC Marisol Perestello descartaron que desde el Ejecutivo se esté ideando un plan para perseguir a los parlamentarios de oposición. Nosotros hemos descartado, descartamos totalmente, no por cosas o deudas tributarias de algún congresista o en todo momento van a querer acusar que es manos o acción del gobierno. En ese aspecto nosotros desechamos completamente, pero sí nosotros nos identificamos con cada uno de los colegas. Yo creo que hay un sentimiento o una sensación de que somos escuchados y que su edad misteriosamente llega más veces que hay costumbre, pero todas esas cosas con transparencia no tienen por qué preocuparnos. Así que quien vive exhibiendo sus cuentas y su vida no tiene que temer de ese tipo de cosas. Hasta el momento son tres los parlamentarios de oposición que han denunciado ser víctimas de persecución política. A los ya mencionados Carlos Bruce y Alejandro Aguinaga se suma la congresista prista Luciana León. Joran Van Der Eslo.